El inglés puede ser complejo debido a las estructuras que cambian cuando traducimos del español al inglés, especialmente cuando usamos los verbos auxiliares que no existen en español, pero no siempre es así. El inglés no tiene que ser tan complicado. En este video vamos a traducir oraciones del español al inglés con estructuras muy similares. La primera oración es, él está feliz, él es he, está es is y feliz es happy. Entonces en inglés es, he is happy, he is happy. La estructura es la misma, traten de repetir con cada oración, he is happy. ¿Cómo traducimos esta oración? Ella es de México. ¿Cómo se dice ella? She is, ya lo vimos anteriormente, is, de, from, Mexico. She is from Mexico. Repitan conmigo. Ahora esta próxima. Mi hijo es alto. ¿Cómo se dice mi? My. ¿Cómo se dice hijo? Son. Is. Tall. My son is tall. My son is tall. Ya vimos cómo se dice mi, cómo se dice mi. My, my, my. Casa es house. Is, que ya vimos anteriormente, is, big. My house is big. My house is big. Vamos a ver una oración más larga. La, el café está muy caliente. ¿Cómo se dice el? The. ¿Y café? Coffee. Está. Is. Entonces, recuerden que el verbo to be quiere decir ser o estar en español. Y tiene que estar conjugado a la persona. Muy, ¿cómo se dice muy? Very. Caliente. Hot. That coffee is very hot. The. Coffee. Is. Very. Hot. Repitan también. The coffee is very hot. Cuando estamos aprendiendo inglés nos cuesta mucho crear oraciones completas. Por eso es importante la práctica. Vamos a seguir. Yo vivo en la ciudad. ¿Cómo se dice yo? I. ¿Y vivo? Live. En. The. City. I. Live. In. The. City. Repitan también. I live in the city. ¿Listos para la próxima oración? Hoy está muy frío. ¿Cómo se dice hoy? Today. ¿Cómo se dice está? Ya vimos anteriormente que es is. ¿Y cómo se dice muy? También vimos anteriormente cómo se dice muy. Very. Y frío es cold. Today is very cold. Today is very cold. Repitan ustedes. Today is very cold. Y ven qué fácil es crear este tipo de oraciones. Yo sé que no siempre funciona así en el inglés. Pero si apenas están empezando a aprender, esta es una muy buena forma de practicar. Vamos a ver una pregunta. ¿Dónde está el baño? ¿Cómo se dice dónde? ¿Cómo se dice dónde? Está. Se dice. Is. ¿Y cómo se dice él? The. ¿Y baño? Bathroom. Where. Is. The. Bathroom. Bathroom. Ustedes practiquen también. Where is the bathroom? Veamos esta oración. Jack y Memo son amigos. Los nombres propios por lo general no cambian en inglés. Jack. ¿Cómo se dice y? And. Memo. ¿Y cómo se dice son? Are. Porque está en plural. Are. They are. Ellos son. Amigos se dice friends. Jack and Memo are friends. Ahora repetir. Jack and Memo are friends. Ahora veamos esta oración. Mi cumpleaños es en mayo. ¿Cómo se dice mi? Ya lo vimos anteriormente. My. Cumpleaños es birthday. Birthday. Es. Ya lo vimos anteriormente. Is. In. Mayo se dice may. My birthday is in may. My birthday is in may. Entonces para decir mi cumpleaños es en y el mes vamos a usar my birthday is in. En este caso may pero pueden usar cualquier mes. Ahora esta pregunta. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo se dice how? Estás es are. Y tú se dice you. How are you? How are you? Es súper importante reconocer que en inglés siempre vamos a usar el pronombre. Por eso he puesto el pronombre en todas las oraciones en español aunque no son necesarias. Pero en inglés siempre tiene que ir el pronombre al menos que sea una oración imperativa, una orden. Entonces para decir cómo estás tú decimos how are you. Vamos a ver una oración que es un poco más complicada. Yo quiero comer. Aquí estamos usando dos verbos. Tenemos el verbo principal y el verbo acompañante. ¿Cómo se dice yo? I. ¿Cómo se dice quiero? Want. ¿Y cómo se dice comer? Estamos usando el verbo en infinitivo. En español estos verbos terminan en er, ar o ir. En inglés el verbo infinitivo siempre lleva to. Entonces comer es to eat. I want to eat. Repitan ustedes también. I want to eat. Entonces siempre que vean el infinitivo en inglés vamos a usar to para hacerlo infinitivo. Vamos a ver otro ejemplo parecido. Tú necesitas perder peso. ¿Cómo se dice tú? You necesitas, need, tenemos perder que está en su forma infinitiva. Entonces vamos a poner to antes del verbo en inglés. To lose, peso es weight. You need to lose weight. Repitan también. You need to lose weight. Y vamos a ver otra oración con esa estructura del verbo en infinitivo. Yo necesito encontrar mis llaves. Yo se dice I. ¿Cómo se dice necesito? Ya lo vimos anteriormente. Need. Encontrar. To find. Mis. My. Y llaves. Y llaves se dice keys. I need to find my keys. Repitan también. I need to find my keys. Entonces, siempre que vean un verbo conjugado después del pronombre y hay un verbo que le sigue en la misma oración, el segundo verbo va a estar en infinitivo. Necesita el to antes. Ahora, ¿cómo diríamos yo quiero aprender inglés? Ya vimos que yo es I. ¿Cómo se dice quiero? Want. Y aprender es to learn English. I want to learn English. Repitan también. I want to learn English. Recuerden que en inglés siempre tenemos que usar los pronombres. ¿Cómo se dice ella? She. ¿Y cómo se dice es? Is. Hermosa es. Beautiful. She is beautiful. She is beautiful. She is beautiful. ¿Y cómo se dice hace frío afuera? Hace es la combinación de it is. ¿Cómo se dice frío? Cold. ¿Y afuera? Outside. It is cold outside. Cuando un nativo habla, conecta todas las palabras. Entonces suena así. It is cold outside. It is cold outside. ¿Cómo decimos tú estás cansado o cansada? Tú es. You. ¿Cómo se dice estás? Are. ¿Y cansado o cansada? Tired. You are tired. You are tired. Los adjetivos en inglés no cambian de género. Acabo de publicar un video explicando cómo se usan. Les dejo el enlace en la descripción para que puedan repasar esos adjetivos. Pero por eso tired quiere decir cansado o cansados o cansados. Incluso se puede usar para el plural. Cansados o cansadas. ¿Cómo preguntarían quién es ella? Es sencillo. ¿Quién es? Who. Ya vimos cómo se dice es. Is. Y ya sabemos cómo decir ella. La comida estuvo deliciosa. ¿Cómo decimos la? ¿Y comida? La comida estuvo, was. Y deliciosa es, delicious. The food was delicious. The food was delicious. ¿Cómo traducimos nosotros estamos muy felices? ¿Cómo decimos nosotros? We. Estamos. Are. ¿Y muy? Very. ¿Y cómo decimos felices? Happy. We are very happy. We are very happy. We are very happy. ¿Qué tal esta oración? Mis llaves están perdidas. ¿Cómo se dice mis en inglés? My. ¿Y cómo se dice llaves? Keys. ¿Están? Are. Perdidas. Lost. My keys are lost. My keys are lost. My keys are lost. Ellos estaban jugando afuera. ¿Cómo se dice ellos en inglés? ¿Cómo se dice ellos en inglés? Estaban. Were. ¿Y jugando? Playing. Ya vimos cómo se dice afuera anteriormente. ¿Cómo se dice? Outside. Van muy bien. Ahora, ¿cómo traducimos eso no es chistoso? ¿Cómo se dice eso? That. Y aquí es en donde el inglés se pone un poco más complejo. Cuando estamos usando el verbo to be, el verbo se pone primero. Is. Y después colocamos la palabra not, que quiere decir no. ¿Cómo se dice chistoso? Funny. That is not funny. That is not funny. That is not funny. Vamos a seguir practicando con esta estructura. ¿Cómo traducimos tu casa no está cerca? ¿Cómo se dice tú? En este caso es your, porque estamos usando el posesivo aquí. ¿Y cómo se dice casa? House. ¿Y qué es lo que sigue aquí? Es el verbo to be. Is. Seguido por la palabra not. ¿Y cómo se dice cerca? Near. Your house is not near. Your house is not near. Your house is not near. ¿Cómo traducimos tú no estabas en casa? Tú es you. ¿Y qué sigue aquí? Sigue el verbo to be. Were. Not. ¿Cómo decimos en? En esta ocasión es at. ¿Y casa? Casa puede ser house, como ya vimos, o home. You were not at home. You were not at home. You were not at home. Muy bien. Ahora, ¿cómo traducimos yo estaba preocupada por ti? Empezamos con el pronombre. Yo se dice I. Estaba. Was. Y preocupada. Worried. ¿Cómo decimos por en esta situación? About. You. I. Was. Worried. About. You. I was worried about you. I was worried about you. Ahora esta oración. Yo estoy en el hospital. Ya vimos cómo se dice yo. I. ¿Cómo se dice estoy? I'm. En. At. ¿Y cómo decimos el? The. Hospital se escribe igual, pero se pronuncia hospital. I am at the hospital. I am at the hospital. I am at the hospital. ¿Y cómo hablamos sobre el futuro? Yo estaré lista pronto. Yo es I. ¿Cómo decimos estaré? Para hablar sobre el futuro necesitamos el auxiliar will. Y lo que sigue es el verbo en su forma base. En este caso, be. Will be. ¿Y cómo decimos lista? Ready. Pronto. Soon. Soon. I. Will be. Ready. Soon. I will be ready soon. I will be ready soon. ¿Cómo hacemos esta pregunta? ¿Dónde estabas tú anoche? ¿Cómo se dice dónde? Where. Estabas. Where. Tú. You. ¿Y cómo se dice anoche? Last night. Where. Where. You. Last night. Where were you last night? Where were you last night? En inglés, la oración comienza con I, que es el pronombre personal yo. Y despertar es un verbo frazal. Son dos palabras. Wake up. Temprano. ¿Cómo se dice temprano? Early. I. Wake up. Early. I wake up early. Los nativos juntan las dos palabras wake up. Y suena más como wake up. I wake up early. ¿Cómo se dice me levanto tarde? Aquí también comenzamos con I, en inglés, el sujeto soy yo. En español usamos verbos reflexivos, pero en inglés se usa el pronombre personal I. Levantar también es un verbo frazal. Get up. I get up. ¿Y cómo se dice tarde? Late. Los nativos juntan get up y se pronuncia get up. I get up late. Entonces, ¿cómo decimos no me levanto tarde? Empezamos con el pronombre personal I y es seguido por don't. I don't. ¿Cómo se dice levantar? Ya lo vimos. Get up. ¿Y cómo se dice tarde? Late. I don't es la contracción de do not. Aquí do es un auxiliar. Y esto es algo que nos da problemas a nosotros porque no tenemos traducción para este verbo. Aquí también get up se pronuncia get up. I don't get up late. I don't get up late. Vamos a ver una más sencilla. Yo necesito dormir. ¿Cómo se dice yo? I. ¿Y cómo se dice necesitar? Need. ¿Y dormir? Dormir es un verbo en infinitivo, entonces en inglés tenemos que agregar to antes del verbo. To sleep. I need to sleep. I need to sleep. Yo voy al baño. ¿Cómo se dice yo? I. ¿Cómo se dice voy? Go. En este caso al es traducido a to the. Al es una contracción de a él. Por eso en inglés usamos to the y ¿cómo se dice baño? Bathroom. I go to the bathroom. I go to the bathroom. I go to the bathroom. ¿Cómo decimos me cepillo mis dientes? Empezamos con I. ¿Y cepillar? Brush. Brush. My. Teeth. I brush my teeth. I brush my teeth. I brush my teeth. ¿Cómo decimos yo no desayuno? ¿Cómo se dice yo? ¿Cómo se dice yo? ¿Cómo decimos no en esta situación? Don't. Tenemos que usar el verbo auxiliar. ¿Y cómo se dice desayuno? Eat breakfast. Eat breakfast. En español desayuno es usado como un verbo. Pero breakfast en inglés es un sustantivo. Tenemos que poner un verbo, la acción. I don't eat breakfast. I don't eat breakfast. I don't eat breakfast. Me gusta tomar café. Vamos a empezar con el pronombre. I. ¿Cómo se dice gustar? Like. Y tomar. Aquí vemos otro verbo en infinitivo. Entonces vamos a usar to antes del verbo tomar. To drink. ¿Y cómo se dice café? Coffee. I like to drink coffee. I like to drink coffee. I like to drink coffee. La siguiente oración es yo trabajo desde casa. ¿Cómo decimos yo? I. Y trabajar. Work. Desde es from. ¿Y cómo se dice casa? Home. I work from home. I work from home. I work from home. ¿Y si queremos decir yo trabajo en la oficina? Empezamos igual, como se dice yo. I. Y trabajar. I work. En este caso traducimos en como at. ¿Y cómo se dice la? The. Office. Para oficina. I work at the office. ¿Cómo diría me gusta cocinar la cena? De nuevo empezamos con I. Aunque en español tenemos me, estamos usando los verbos reflexivos, pero en inglés no se usa mucho en este formato. ¿Cómo se dice gustar? ¿Cómo se dice gustar? ¿Cómo se dice gustar? ¿Y cocinar? To cook. Recuerden que cuando el verbo está en infinitivo en español, en inglés necesita el to. To cook. La cena. La cena. En este caso solamente usamos dinner, que es el equivalente a cena. Lo mismo aplica para el desayuno y el almuerzo. ¿Cómo se dice yo estoy aprendiendo inglés? I. Estoy. ¿Cómo se dice estoy? Am. ¿Y aprendiendo? Learning. English. I am learning English. I am learning English. I am learning English. Yo tengo dos hijos. ¿Cómo se dice yo? I. I. ¿Y tener? Have. I have. Dos es two. Hijos es kids. I have. Two kids. I have two kids. I have two kids. ¿Y cómo se dice yo tengo una mascota? Ya vimos cómo decir yo tengo, ¿recuerdan? I. Have. A. ¿Saben cómo decir mascota? Pet. I. Have. A. Pet. I. Have. A. 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 Empezamos con I. ¿Cómo hacemos la negación? En este caso es don't. I don't. ¿Y cómo se dice tengo? Have. I don't have. Y mascotas en plural es pets. I. Don't. Have. Pets. I don't have pets. I don't have pets. Y de nuevo aquí don't es la contracción de do not en donde usamos el verbo auxiliar. ¿Cómo decimos yo amo a mi familia? Empezamos con I. Amo. Amo. Love. My. My. I. Love. My. Family. I love my family. ¿Cómo se dice quiero comprar en inglés? I want to buy. I want to buy. ¿Cómo se dice? I want to buy. Muy bien. ¿Y cómo decimos una camisa roja? A red shirt. A red shirt. ¿Cómo se dice? A red shirt. ¿Y cómo decimos y zapatos negros? And black shoes. And black shoes. ¿Cómo se dice? And black shoes. Entonces todo junto como decimos quiero comprar una camisa roja y zapatos negros. I want to buy a red shirt and black shoes. I want to buy a red shirt and black shoes. Para aprender inglés más rápido les recomiendo aprender estructuras. Por ejemplo, ahora ya saben cómo decir quiero comprar. I want to buy. Pueden cambiar el resto de la oración para indicar lo que quieren comprar. Ahora, ¿cómo decimos quiero comprar una camisa roja y zapatos negros? I want to buy a red shirt and black shoes. Seguimos con mi hermana tiene que. ¿Cómo decimos esto en inglés? My sister has to. My sister has to. ¿Cómo se dice? My sister has to. ¿Cómo se dice en inglés aprender a cocinar? Learn to cook. ¿Cómo se dice aprender a cocinar? Learn to cook. Antes de casarse. Before she gets married. ¿Cómo se dice antes de casarse en inglés? Before she gets married. Ahora, todo junto, ¿cómo decimos mi hermana tiene que aprender a cocinar antes de casarse? My sister has to learn to cook before she gets married. My sister has to learn to cook before she gets married. Ahora, su turno. ¿Cómo se dice? My sister has to learn to cook before she gets married. Excelente. Vamos con la siguiente oración. ¿Cómo decimos hay un problema en inglés? There's a problem. There's a problem. ¿Cómo se dice? There's a problem. Con el coche. With the car. With the car. ¿Cómo se dice con el coche? With the car. No arranca. It won't start. It won't start. ¿Cómo se dice no arranca? It won't start. Entonces, todo junto, ¿cómo decimos hay un problema con el coche? No arranca. Otra estructura muy común en inglés es la de There's a. Hay un o una. ¿Ahora cómo decimos la oración en inglés otra vez? There's a problem. With the car. It won't start. La siguiente oración empieza con Recuerda comprar leche. En inglés es Remember to buy milk. Remember to buy milk. ¿Cómo se dice? Remember to buy milk. ¿Y cómo decimos en inglés cuando vayas? When you go. When you go. ¿Cómo se dice? When you go. ¿Y cómo decimos a la tienda? To the store. ¿Cómo se dice a la tienda? To the store. Entonces, ¿cómo decimos todo junto en inglés? Recuerda comprar leche cuando vayas a la tienda. Remember to buy milk. When you go. To the store. Remember to buy milk. When you go to the store. ¿Cómo se dice? Remember to buy milk when you go to the store. Muy bien. La siguiente es una pregunta. ¿Cómo decimos vendrás en inglés? Will you come. Will you come. ¿Cómo se dice? Will you come. A la fiesta. To the party. To the party. ¿Cómo se dice a la fiesta? To the party. ¿Mañana por la noche? ¿Y cómo decimos mañana por la noche? Tomorrow night. Tomorrow night. ¿Cómo se dice? Tomorrow night. Ahora todo junto. ¿Vendrás a la fiesta mañana por la noche? ¿Cómo se dice? ¿Vendrás a la fiesta mañana por la noche? ¿Vendrás a la fiesta mañana por la noche? ¿Cómo se dice todo completo? ¿Vendrás a la fiesta mañana por la noche? ¿Vendrás a la fiesta mañana por la noche? Muy bien. Ahora, ¿cómo decimos esta negación? Él no vino. He didn't come. He didn't come. ¿Cómo se dice? He didn't come. A trabajar. To work. ¿Cómo se dice a trabajar? To work. ¿Y cómo decimos porque está enfermo en inglés? Because he's sick. Because he's sick. ¿Cómo se dice porque está enfermo? Because he's sick. Ahora todo junto. Él no vino a trabajar porque está enfermo. He didn't come to work because he's sick. He didn't come to work because he's sick. ¿Cómo se dice? He didn't come to work because he's sick. Muy bien. La siguiente oración empieza con si quieres. ¿Cómo decimos esto en inglés? Entonces, if you want. If you want. ¿Cómo se dice? If you want. ¿Y cómo se dice te puedo prestar? I can lend you. I can lend you. ¿Cómo se dice? I can lend you. Algo de dinero. ¿Cómo se dice algo de dinero en inglés? Ahora todo junto como decimos, si quieres te puedo prestar algo de dinero. If you want. I can lend you some money. If you want. I can lend you some money. Y aquí tenemos otra frase común. If you want. Si quieres. Y pueden cambiar el resto de la oración. Ahora, ¿cómo se dice en inglés? If you want. I can lend you some money. ¿Cómo se dice yo necesito en inglés? I need. I need. ¿Cómo se dice? I need. ¿Y cómo decimos encontrar? To find. To find. ¿Cómo se dice? To find. Mi pasaporte. My passport. My passport. ¿Cómo se dice mi pasaporte en inglés? My passport. Todo junto, yo necesito encontrar mi pasaporte en inglés. I need. To find. My passport. I need. To find. My passport. Aquí también podemos usar I need to find. Necesito encontrar. Y después colocar otro objeto. Como mis llaves. My keys. Es cuestión de que aprendan las estructuras y después poco a poco ir agregando más. Entonces, ¿cómo se dice yo necesito encontrar mi pasaporte? I need to find my passport. ¿Cómo se dice me gustaría en inglés? I would like. I would like. ¿Cómo se dice? I would like. Aprender. ¿Cómo decimos aprender en inglés? To learn. To learn. ¿Cómo se dice aprender? To learn. Muy bien. ¿Cómo decimos un nuevo idioma en inglés? A new language. A new language. A new language. ¿Cómo se dice? A new language. Entonces, todo junto, ¿cómo decimos me gustaría aprender un nuevo idioma en inglés? I would like to learn a new language. I would like to learn a new language. ¿Cómo se dice? I would like to learn a new language. Very good. Vamos con la que sigue. ¿Cómo decimos todos los días en inglés? Every day. Every day. ¿Cómo se dice? Every day. ¿Cómo decimos me despierto en inglés? I wake up. Todo junto es I wake up. I wake up. ¿Cómo se dice? ¿Cómo decimos 6 a.m. en inglés? At 6 a.m. At 6 a.m. ¿Cómo se dice? At 6 a.m. Entonces, todo junto, ¿cómo decimos todos los días me despierto a las 6 a.m. en inglés? Every day. I wake up at 6 a.m. Every day. I wake up at 6 a.m. ¿Cómo se dice? Every day. I wake up at 6 a.m. Excelente. Vamos con la que sigue. ¿Cómo decimos anoche en inglés? Last night. Last night. ¿Cómo se dice? Last night. Perdí. ¿Cómo decimos perdí en inglés? El sonido de la A aquí es diferente a last night. Last. Lost. Last. Lost. Entonces, ¿cómo se dice perdí en inglés? I lost. Mis llaves. ¿Cómo decimos mis llaves en inglés? My keys. My keys. My keys. ¿Cómo se dice mis llaves? My keys. Entonces, ¿cómo decimos anoche perdí mis llaves? En inglés. Last night, I lost my keys. Last night, I lost my keys. ¿Cómo se dice? Last night, I lost my keys. Seguimos con yo no sé en inglés. ¿Cómo se dice yo no sé? I don't know. I don't know. ¿Cómo se dice? I don't know. ¿Cómo decimos cómo llegar en inglés? How to get. How to get. ¿Cómo se dice? How to get. Allí. There. There. ¿Cómo se dice allí en inglés? There. Entonces, ¿cómo decimos yo no sé cómo llegar allí en inglés? I don't know how to get there. I don't know how to get there. En inglés es común cambiar I don't know por I don't know. Este sonido de la D cambia por una R. I don't know how to get there. I don't know how to get there. ¿Cómo se dice? I don't know how to get there. O I don't know how to get there. ¿Cómo se dice me encantaría en inglés? I would love. I would love. ¿Cómo se dice? I would love. ¿Y viajar? To travel. To travel. ¿Cómo es? To travel. Alrededor del mundo. Around the world. Around the world. ¿Cómo se dice alrededor del mundo en inglés? Around the world. Entonces, todo completo, me gustaría viajar alrededor del mundo. I would love to travel around the world. I would love to travel around the world. ¿Cómo se dice? I would love to travel around the world. Excelente trabajo. Ahora, ¿cómo decimos no entiendo en inglés? ¿Cómo se dice no entiendo en inglés? ¿Cómo se dice no entiendo en inglés? How to use. ¿Cómo decimos esto en inglés? This. This. ¿Cómo se dice? This. Todo junto, entonces, no entiendo cómo usar esto en inglés. I don't understand how to use this. I don't understand how to use this. ¿Cómo se dice? I don't understand how to use this. Muy bien. Seguimos con yo tengo. ¿Cómo se dice yo tengo en inglés? Entonces, I have, I have. ¿Cómo se dice? I have. ¿Qué alistarme? To get ready. To get ready. ¿Cómo se dice? To get ready. ¿Y cómo decimos para la fiesta en inglés? For the party. For the party. ¿Cómo se dice? For the party. Entonces, todo junto, yo tengo que alistarme para la fiesta en inglés. I have to get ready for the party. I have to get ready for the party. ¿Cómo se dice entonces? I have to get ready for the party. Excelente trabajo. ¿Cómo decimos no hay problema en inglés? There's no problem. ¿Cómo se dice? There's no problem. ¿Y cómo decimos si tú en inglés? If you. If you. ¿Cómo se dice? If you. ¿Y cómo se dice vienes con nosotros en inglés? Come with us. Come with us. ¿Cómo se dice? Come with us. Todo junto, entonces, no hay problema si tú vienes con nosotros. There's no problem if you come with us. There's no problem if you come with us. ¿Cómo decimos tú estabas en inglés? You were. You were. ¿Cómo se dice? You were. A cargo. ¿Cómo decimos a cargo en inglés? En charge. En charge. ¿Cómo se dice a cargo? En charge. De las bebidas. Of the drinks. Of the drinks. ¿Cómo se dice de las bebidas en inglés? Of the drinks. Entonces, ¿cómo decimos tú estabas a cargo de las bebidas en inglés? You were in charge of the drinks. You were in charge of the drinks. ¿Cómo se dice? You were in charge of the drinks. Y vamos a ver una pregunta. ¿Quién es? ¿Cómo se dice quién es en inglés? Who is. ¿Cómo se dice? Who is. Esa persona. ¿Cómo decimos esa persona? That person. That person. ¿Cómo se dice esa persona? That person. ¿Cómo se dice esta frase en inglés? Talking to my dad. Talking to my dad. ¿Cómo se dice? Talking to my dad. Entonces, ¿cómo decimos quién es esa persona hablando con mi papá? Who is that person talking to my dad? Who is that person talking to my dad? ¿Cómo se dice? Who is that person talking to my dad? ¿Cómo se dice yo quiero en inglés? I want. I want. ¿Cómo se dice? I want. ¿Cómo se dice una hamburguesa? ¿Cómo se dice una hamburguesa en inglés? Con queso. ¿Cómo se dice con queso? Con queso. With cheese. With cheese. ¿Cómo se dice con queso? With cheese. ¿Cómo decimos yo quiero una hamburguesa con queso? I want. I want a hamburger with cheese. I want a hamburger with cheese. ¿Cómo se dice? I want a hamburger with cheese. Muy bien. Seguimos con yo quiero otra vez. ¿Cómo se dice yo quiero? I want. I want. ¿Cómo se dice ir en inglés? To go. To go. ¿Cómo se dice ir? To go. A la fiesta. To the party. To the party. ¿Cómo se dice a la fiesta? To the party. ¿Cómo se dice contigo en inglés? With you. With you. ¿Cómo decimos contigo? With you. Entonces, ¿cómo decimos yo quiero ir a la fiesta contigo? I want. To go. To the party. With you. I want. To go. To the party. With you. ¿Cómo se dice? I want. To go. To the party. With you. Si le está gustando este material, recuerden dejar su like. Eso me ayuda muchísimo. Muchas gracias. Seguimos con me gustaría. ¿Cómo decimos me gustaría en inglés? I would like. I would like. ¿Cómo se dice? I would like. Ir contigo. Ya vimos anteriormente cómo se dice ir por separado y contigo por separado. ¿Cómo se dice todo junto? To go with you. ¿Cómo se dice ir contigo? To go with you. ¿Cómo decimos pero en inglés? But. 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 ¿Cómo se dice? But. Muy bien. Estoy trabajando. ¿Cómo decimos estoy trabajando? I'm working. I'm working. ¿Cómo decimos estoy trabajando? I'm working. Entonces, ¿cómo decimos me gustaría ir contigo pero estoy trabajando? Todo junto es I would like to go with you but I'm working. I would like to go with you but I'm working. ¿Cómo se dice? I would like to go with you but I'm working. Excelente trabajo. Vamos con la que sigue. Mi hermano. ¿Cómo decimos mi hermano? My brother. My brother. ¿Cómo se dice mi hermano? My brother. ¿Cómo decimos quiere comprar en inglés? Wants to purchase. Wants to purchase. ¿Cómo se dice quiere comprar? Wants to purchase. Una casa. ¿Cómo se dice una casa en inglés? A house. A house. ¿Cómo se dice una casa? A house. El próximo año. ¿Cómo decimos el próximo año? Next year. Next year. ¿Cómo se dice el próximo año? Next year. Entonces, todo junto, mi hermano quiere comprar una casa el próximo año. My brother wants to purchase a house next year. My brother wants to purchase a house next year. ¿Cómo se dice? My brother wants to purchase a house next year. Excelente. ¿Cómo decimos ayer en inglés? Ayer es yesterday. Yesterday. Yo fui. I went. I went. ¿Cómo se dice yo fui? I went. ¿Cómo se dice al banco en inglés? To the bank. To the bank. ¿Cómo se dice al banco? To the bank. A depositar. ¿Cómo se dice a depositar en inglés? To the deposit. To the deposit. ¿Cómo se dice? To the deposit. Dinero. ¿Cómo se dice dinero en inglés? Money. Money. ¿Cómo se dice? Money. Muy bien. Ahora todo junto. ¿Cómo se dice ayer yo fui al banco a depositar dinero? Yesterday. I went. To the bank. To deposit. Money. Yesterday. I went to the bank. To deposit. ¿Cómo se dice? Yesterday. I went to the bank. To deposit. Money. ¿Cómo se dice mañana en inglés? Tomorrow. Tomorrow. ¿Cómo se dice mañana? Tomorrow. Iré. ¿Cómo se dice iré? I will go. I will go. ¿Cómo se dice iré? I will go. Al parque. To the park. To the park. ¿Cómo se dice al parque? To the park. Cerca de mi casa. ¿Cómo decimos cerca de mi casa? Near my house. Near my house. ¿Cómo se dice cerca de mi casa? Near my house. Ahora todo junto. ¿Cómo decimos mañana iré al parque cerca de mi casa? Tomorrow. I will go. To the park. Near my house. Tomorrow. I will go. To the park. Near my house. ¿Cómo lo decimos? Tomorrow. I will go. To the park. Near my house. Muy bien. ¿Cómo se dice tú dijiste en inglés? You said. You said. ¿Cómo se dice? You said. ¿Qué me ayudarías? That you would help me. That you would help me. ¿Cómo se dice? That you would help me. Con mis tareas. ¿Cómo decimos con mis tareas? With my chores. With my chores. ¿Cómo decimos con mis tareas? With my chores. Ahora vamos a ponerlo todo junto. ¿Cómo decimos tú dijiste que me ayudarías con mis tareas? You said that you would help me with my chores. You said that you would help me with my chores. ¿Cómo decimos? You said that you would help me with my chores. Ahora, ¿cómo decimos yo necesito en inglés? You said that you would help me with my chores. I need. I need. ¿Cómo se dice? I need. Hablar. ¿Cómo decimos hablar en inglés? To talk. To talk. ¿Cómo se dice hablar? To talk. Contigo. To you. To you. En esta ocasión no es with you. En esta ocasión es to you. ¿Cómo decimos contigo? To you. Ahora. ¿Cómo se dice ahora en inglés? Now. Now. ¿Cómo se dice? Now. Ahora todo junto. ¿Cómo decimos yo necesito hablar contigo ahora? I need to talk to you now. I need to talk to you now. ¿Cómo lo decimos? I need to talk to you now. Excelente. Van muy bien. ¿Cómo decimos él me trajo en inglés? He brought me. He brought me. ¿Cómo se dice? He brought me. Rosas rojas. Red roses. Red roses. ¿Cómo se dicen rosas rojas? Red roses. Y un regalo. ¿Cómo decimos y un regalo en inglés? And a gift. And a gift. ¿Cómo se dice y un regalo? And a gift. Entonces. ¿Cómo decimos él me trajo rosas rojas y un regalo? He brought me. Red roses. And a gift. He brought me. Red roses. And a gift. ¿Cómo se dice? He brought me. Red roses. And a gift. Y un regalo en inglés. ¿Cómo decimos yo no quiero en inglés? I don't want. I don't want. ¿Cómo se dice? I don't want. ¿Cómo decimos ir? To go. To go. ¿Cómo se dice ir? To go. ¿Cómo decimos a trabajar en inglés? I don't want to go to work today. I don't want to go to work today. ¿Cómo se dice? I don't want to go to work today. Excelente trabajo. Espero que les ayuden este tipo de clases a practicar la pronunciación y la memoria. Para seguir creando más oraciones en inglés, les invito a ver este próximo video. Muchas gracias y hasta la próxima.